En primer lugar, vemos a un Evo Morales muy desesperado para retornar a como de lugar al poder. Ya lo mandó a su fusible el señor Romero para que pueda emitir algunos criterios de acto sedicioso y que no ha hecho nada, absolutamente nada, la Fiscalía. Hoy observamos y ratificamos lo que en su momento manifestamos que ya el Chapare era una republiqueta y que no había presencia de Estado, es decir, no hay presencia de Estado. Y esto demuestra las palabras de este fin de semana de Evo Morales al reiterar que va a tener su propia defensa, su propia policía para poderse defender de los extranjeros que estarían avasallando el territorio del Chapare. Es decir, me gustaría también que Evo Morales diga dónde queda la embajada del Chapare para que nosotros los ciudadanos bolivianos podamos tener una visa y poder ingresar al Chapare, porque ya lo han manifestado, el mismo Oloza ha manifestado, de que tendrían que pedir permiso para poder ingresar al territorio del Chapare. Lo había manifestado Quintana, le había dado plazo de vencimiento de este gobierno hasta mayo del 2023. ¿Será que lo van a cumplir? ¿Será que están ya creando conflictos internos para que la ciudadanía se pueda manifestar y ellos puedan aprovechar? Son actos sediciosos que la Fiscalía de Oficio debería investigar. Y segundo aspecto, el señor Arce Catacora debe tener presencia de Estado dentro del Chapare, porque Evo Morales no es dueño del Chapare.